Hola muchachos, mi nombre es Martín Soria y soy editor y jefe para la división latinoamericana española de Overclocking TV y en estos momentos me encuentro en el bus de G-Skill, acá en Copitex 2012 y bueno, acá les estoy mostrando el kit un tanto poderoso que tiene exhibiendo G-Skill, que se trata de un kit que está trabajando a 3000 MHz a solo 1.65V, en realidad en este momento está trabajando a 3000 MHz, así que imagínense el potencial overclockero que hay detrás de esta memoria. Pasando un poquito para acá, caminando, nos encontramos con el kit más grande entre comillas que podríamos decir de alguna manera, y se trata de nada más y nada menos de un kit de cerca de 100 GB de memoria, es para nada menos, son 98.258 MB de memoria RAM dispuesta en una sola plataforma, obviamente es una plataforma que no la encontraremos en una casa, pero sí para una estación de trabajo bastante bueno, bastante novedoso, es bastante raro estar viendo esto, tanta cantidad de memoria y funcionando a la no despensable frecuencia de 1600 MHz. Es bastante bueno lo que estamos viendo, en el otro lado están los overclockeros, no sé si sabían, está Dino, está Kingpin, Youngpro, Fredyama, bueno en fin, están casi todos los overclockeros, está ahí nitrógeno líquido ahí, están intentando batir uno que otro record, así que bueno, un rato más le estaremos subiendo el video de lo que están haciendo ahí los muchachos. Me despido y los dejo invitados a seguir en la sintonía de Overclocking TV, porque las noticias siguen. Chau.